En esta ocasión tenemos a la SUV híbrida más barata que hay en el territorio mexicano 574 mil 900 pesos es el precio de Javal Julian 2024 Aquí te voy a contar si es una muy buena opción, si es una mala opción y lo principal ¿Por qué tenemos ese precio? Así que quédate para conocer un poco más de esta SUV que estás viendo por aquí Yo soy Alejandro Camero y sean bienvenidos hasta el 7 Vamos a lo más importante que es la parte del precio 574 mil pesos para esta versión que es la híbrida tope de gama con el nombre de Luxury Pero, 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 si tú no eres fanático de las nuevas tecnologías híbridas Tenemos dos versiones en una versión híbrida y dos versiones en una versión a gasolina Que también se desempeña bastante bien, pero ya te estaré contando más de esa camioneta en próximos videos Por ahora, vamos a pasar ahora sí por la parte de la motorización y lo que nos ofrece Javal Julian en su versión híbrida Para Javal Julian estaremos recibiendo dos motorizaciones, una eléctrica y una gasolina Básicamente eso es lo que significa un vehículo híbrido Empecemos por el de gasolina, motor 1.5 litros GDI Que nos estará brindando poca potencia Para una camioneta así es muy poca potencia 99 caballos de fuerza y 97 libras-pie de torque Pero de ahí le sumamos las baterías de iones de litios Que en total son de 1.6 kilowatts hora Que eso sí, también es un número impresionante Es un número, bueno, no impresionante, relativamente pequeño, ¿no? Pero aquí es donde ya tenemos un poco más de potencia 118 caballos de fuerza y 184 libras-pie de torque Ahora, si hacemos una combinación del motor eléctrico con el motor a gasolina Ya nos estará brindando más potencia Que eso hace que Javal Julian se mueva bastante bien Un total de 188 caballos de fuerza y 277 libras-pie de torque Eso ya es un número coherente para una camioneta así Y por último, sí tenemos un punto malo Es una camioneta que tiene potencia Ya que hacemos esa combinación de motores, tenemos potencia Y solamente está llegando a la tracción delantera Lo que quiere decir que al momento de tú sacarle todo el poder a ese motor A esa combinación de motores, tenemos el famoso enllantamiento Por lo cual, el desgaste de la llanta delantera es más notorio Que en comparación con las llantas traseras Y ahora sí, lo más importante El manejo camero, ¿cómo se maneja Javal Julian 2024? Vamos para allá, para que les cuente todos los detalles Hace rato que les hablé un poco del motor Les estaba contando que nos permite hacer una aceleración de 0 a 100 En tan solo 8.8 segundos Y aquí es un número que dices Está interesante para hacer una SUV de una segmentación mediana Es un número que por lo regular lo estamos encontrando en 10 segundos, 11 segundos O hasta los 15 segundos en camionetas ya muy pesadas Que no son para nada deportivas Entonces, ese número para Javal Julian 2024 en su versión híbrida Se me hace unas cosas muy buenas Tenemos 4 modos de manejo Estándar, deporte, económico y nieve Ahorita nosotros venimos en el modo eco para ahorrar un poco más de gasolina Porque ahorita nos va a platicar el ahorro de combustible de esta camioneta Si nosotros nos ponemos en el modo deporte Nos empieza a prender las luces intermitentes para decir Es momento de prepararte para sentir toda la potencia de Javal Julian Ahí escucharon que ya se pusieron las intermitentes Como una pequeña animación Y aquí es donde ya podemos sentir la aceleración de esta camioneta Claramente tenemos esta aceleración porque es la combinación del motor eléctrico con el motor a gasolina Y primero entra a trabajar el motor eléctrico y después se apoya el motor a gasolina Por eso tenemos una aceleración rápida, una aceleración constante Por la parte del manejo Lo que percibes primer minuto en que te subes al vehículo Es una camioneta que acelera más de lo normal A ver, a ver, cámara, explícame esa situación Cuando tú aceleras un vehículo y quitas el pie Se para, deja de acelerar Sientes como disminuye la potencia muy pero muy notable Entonces, en esta camioneta sucede un poco lo contrario Cuando tú quitas el pie del acelerador La camioneta todavía sigue acelerando por un lapso de tiempo Y deja de desacelerar Entonces, si te llega a transmitir una sensación como de A ver, a ver, espérame ¿Por qué sigues acelerando si yo ya quité el pie del acelerador? Aparte de que llega con el sistema de frenos regenerativos La camioneta sigue acelerando Entonces, si es algo que dices Oye, está un poco rara esa situación Y aquí se los voy a ilustrar A ver si ustedes logran percibirlo Yo voy a acelerar Les voy a decir en qué momento dejo de desacelerar Y en qué momento dejo de sentir la potencia Para que ustedes digan Ok, es un lapso como de un segundo y algo Lo que sigue acelerando la camioneta Aquí vamos a hacerlo Vámonos Acelero, 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 acelero Quito, pierdo potencia Aquí les puse el cronómetro ¿Cuánto tiempo seguimos teniendo potencia? Si tú no metes el pie en el freno Si has dado caso de que voy a hacer una frenada de emergencia La camioneta se va a ir Se va a seguir viendo Entonces, si dices Ok, está raro Acelero, 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 acelero Quito, pierdo ¿Vieron cuánto tiempo es eso? O sea, es un número que dices Ok, es muy mínimo, Camaro Pero es muy perceptible Y aquí le tenemos que aplaudir algo Y es que no tenemos Turbolag Es una camioneta que te da la reacción En el momento en que tú se lo pides En cuanto tocas el acelerador Sale la potencia Entonces, para un vehículo chino Que la mayoría llega con Turbolag Eso, pues está bien Se agradece demasiado Porque aquí sí sentimos Ahora sí el poder Que nos está sacando ese motor Esa combinación de motores Entonces, punto que sí hay que aplaudirle No tenemos Turbolag Y tenemos una reacción constante Y al momento Que eso es una de las cosas Que todos buscamos Diría que no en cualquier vehículo Porque como que está aburrido Que aceleres y no reacciona el carro Ahora sí llega la parte Que todos estamos buscando Si este 2024 Tienes pensado tener una camioneta barata Y que sea híbrida Y claramente Pues el ahorro de combustible Este presente Déjame decirte Que Jabal Yulion 2024 Podría ser la mejor opción Actualmente en el territorio mexicano El ahorro de combustible Casi los 900 kilómetros de autonomía Eso ya depende de tu manejo Pero de que te los da Sí te los va a dar sin ningún problema Ahorita le hemos traído Unos 5 días aproximadamente Y 270 kilómetros recorridos No ha gastado nada Pero nada de gasolina Es una camioneta que sigue Con el tanque lleno Y es una de las cosas Que más me ha sorprendido Que no le ha bajado la gasolina Entonces El ahorro de combustible ¿Cómo estaría quedando? Números, Camero Lo más importante En un uso en ciudad Estaría quedando En los 16, 17 kilómetros por litro En un uso combinado Se quedaría en los 17, 18 kilómetros por litro Aproximadamente Y en un uso en carreteras Donde ya está subiendo El ahorro de combustible Que eso se agradece demasiado 22, 23 kilómetros por litro Y si te los da Y hasta le puede sacar todavía más Nosotros le hemos tenido en pruebas De la parte de eficiencia De cómo responde el modo de deporte Le hemos dado acelerones claramente Entonces hemos utilizado Un poco más de gasolina Hemos sacado el máximo poder De esta camioneta Es por eso que nuestros números Quedaron en 17 kilómetros por litro Pero, pero, pero Si tú la traes en el modo económico Y si tú manejas bien No vas acelerándole tanto No vas dándole Que su acelerón Para sentir la potencia De esta camioneta Créeme que sí te va a dar Los 900 kilómetros de autonomía Y un consumo bastante bueno Y ahí es donde vas a decir Oye, pues no estoy gastando Nada de dinero Es una camioneta Que me está ahorrando Mucha, pero mucha gasolina Aparte de eso Pues sí El manejo es bueno Es una camioneta Que tiene buena estabilidad Que tiene un buen manejo Que no es pesada Es una camioneta Bastante ligera Es una camioneta Que sí la puedes tener En ciudad y en carretera Y va a responder bien En ambas situaciones Entonces Es una muy, pero muy buena opción Aunque ahorita Les voy a platicar un poco más De la relación precio-calidad Y el por qué Está llegando a ser La SUV más barata En el territorio mexicano En la segmentación de híbridos Camero, ¿qué otras opciones Crees que hay en el territorio mexicano Sobre esta camioneta? ¿Crees que haya opciones Que digas Oye, me conviene mejor esa opción? En el tema de híbridos Déjame decirte Que no hay Por eso es la SUV más barata En el territorio mexicano Porque no hay Ninguna competencia directa En tema de precio En tema de calidad Y todo eso Y rendimiento Y autonomía Pues sí Hay mucha competencia Tenemos Vivo Edison Plus MG EHS Y algunos modelos de Toyota Que también llegan Con la parte híbrida O la tecnología Y Power Deniz Pero Por el precio Creo que no hay Una camioneta Que esté más barata No hay una camioneta Que te esté ofreciendo Tantas cosas Digo En esta versión Porque en la versión inferior Pues ahí es donde Tus sistemas avanzados De manejo Ya no están presentes Entonces Ahí sí se complica Un poco el tema De que sea Una camioneta Con buen equipamiento Y a buena relación Precio Javal Julian 2024 Estará llegando A la segmentación De una VJUV Es una camioneta Para 5 pasajeros Con un buen espacio De cajuela Además de la motorización Que tenemos Que no es de grandes capacidades Una camioneta Que de largo Mide 4.4 metros De ancho Mide 1.8 Y de alto Mide 1.6 Sí Son números Que esperarías Para una SUV De esta segmentación Cosas que más Llama la atención De esta camioneta Es la parrilla Que estás viendo Por ahí Con el nombre De la marca En la parte central Y que sí Tiene un diseño Bastante Pero bastante llamativo Y en dado caso De que tú quieras Una camioneta Más grande Para eso Está su hermana mayor Que es Javal H6 Esta es una camioneta Con medidas Un poco más grandes Con espacios Mucho mayores Pero esta Te la estaré platicando En otro video Como se les estaba diciendo Esta camioneta Estaría disponible Solamente con dos versiones Luxury y Premium La principal diferencia Llega por la parte De seguridades avanzadas Y de ahí Son pequeños accesorios Tanto en la parte De los interiores Como en la parte De los exteriores Por afuera Lo que estaría cambiando Entre versiones Principalmente son Los espejos laterales Calefactables Y el techo panorámico Y algo que si le tenemos Que aplaudir a la marca A pesar de que Tenemos un precio Bastante barato Bastante accesible Tenemos ya tecnología LED Por todos lados Tanto en la parte De adelante En la parte trasera En la parte De los interiores Y además El diseño de las luces Se me hace una de las cosas Bastante llamativas Más la de las luces laterales Y seguimos con el gran diseño Que tenemos en esta camioneta Tanto en la parte de adelante Es buen diseño Como en la parte de aquí atrás Principalmente Las calaveras en forma de C Con el mismo diseño Que encontramos en la parte Delantera Para luces direccionales Además de eso Se suman grandes logos Javal En unas letras Bastante grandes El nombre de Gridwall Motors Y la versión O el modelo Que es Julian H.E.B. Por otro lado Una de mis cosas favoritas Los difusores Que estamos encontrando En esta camioneta Se ven bastante Pero bastante llamativos Acompañados de una luz De neblina Que eso sí A mí se me hizo Una muy pero muy buena Combinación Porque tú pensarás Que es una camioneta Que le da como un estilo De deportivismo Pero pues sabemos Que no es una camioneta Así Solamente es un poquito Más de estética Pero sí le queda Bastante bien Antena tipo tiburón Y una pequeña luz En la parte de aquí atrás Que viene en color negro Brillante Y ya para darle pie A la parte de los interiores Tenemos una cajuela De 340 litros De almacenamiento Que sí Es bastante buena Como pueden ver Por aquí Tenemos todo el equipo De producción Y algunas cositas más Tenemos en total Yo creo que unas 3 Mochilas convencionales Sin ningún problema Si abatimos solamente Los asientos Ya tenemos un poco Más de espacio Pero con este pequeño Espacio de cajuela Que nos está ofreciendo La marca Y este modelo Tenemos más que suficiente Otra de las cosas También llamativas Tenemos una llanta de refacción Cosa que a mí Me encantó demasiado Porque es muy raro Que por precios Así de accesibles Estaremos encontrando Una llanta de refacción Pero aquí En Javal Yulion Sí la tenemos Y por la parte De los laterales Para Javal Yulion Tenemos una de las cosas Que a mí no me encantó demasiado Que los espejos No vengan tintados Para mí Eso es una de las cosas Más importantes En temas de diseño Que digo Por el precio Que estamos pagando Se le perdona un poquito Que no tengamos Ese tipo de Enlendamientos En la parte de los cristales Pero si estarán llegando Protegidos Para que no nos quede El sol Que eso también Se merece demasiado Por la parte De las llantas Entre las dos versiones Sí tenemos una diferencia En esta versión Que es la más equipada Rines de 18 pulidades Mientras que la versión Menos equipada Rines de 17 pulidades Y también El neumático cambia En esta es más grande Y otra versión Pues es más pequeña Por la parte De los interiores Es donde vemos La relación precio-calidad No vamos a encontrar Materiales que llamen Mucho la atención No vamos a encontrar Materiales de lujo Materiales forrados En cosas muy exóticas En general Tenemos un Un acabado De plásticos Así de simple y sencillo Esta parte negra Que estás viendo Por aquí Son plásticos duros La parte que viene cubierta Con materiales Al tacto de piel Supuestamente También son plásticos Las rejillas que tenemos Por aquí son plásticos En general Toda la consola central Todo Todo en este vehículo Son plásticos Duros Que eso pues básicamente Es lo que les digo La relación precio-calidad ¿Qué estaríamos encontrando En esta camioneta? Un volante de gran tamaño A comparación De otros vehículos Es un volante bastante grande Que señala mucho la atención Multifunción claramente Tenemos en la parte central Botones para manejar el clima Y otros sistemas más De esta pantalla del medio El cargador inalámbrico Especial para esta versión El selector de velocidades Que llega de forma circular Con un solo botón Espacios para guardar Pequeños objetos Como nuestro teléfono Frente electrónico De estacionamiento Y el sistema de auto-haul Además de Dos portavasos De un tamaño mediano Un descansabrazos Que llega con un espacio Para guardar objetos De un tamaño también Mediano Nada del otro mundo Ahí no le vamos a exigir Otras cositas Por aquí arriba Espacio para guardar Nuestros anteojos Botones para abrir El techo panorámico Que también es especial Para esta versión Y los botones Para las luces Vísceras de variedad Que claramente También llegan iluminadas Aunque Con luces amarillas Punto que no me agradó Del todo Básicamente es lo que Estaremos encontrando Por la parte De todo el equipamiento De Javal Julian 2024 Ahora Puntos buenos Que tenemos por aquí Conectividad Apple CarPlay Y Android Auto De forma alámbrica Tenemos Bluetooth claramente Tenemos también Un buen equipo de sonido Que no llega firmado Por ninguna marca premium Pero que se escucha De muy buena calidad Llega firmado Por la marca de Javal Que si es de muy buena calidad Ya que sabemos Que tenemos en equipamiento Y en la parte de tecnología Llega la hora De la comodidad Yo que soy una persona Bastante grande Que viene un 80 Eso se los digo En todos los videos Esto para mi Es cómodo La verdad es una camioneta Muy cómodo Ahorita voy en la posición En la que yo manejaría Normal Normal así Sin moverle nada Y aquí voy cómodo Por la parte del techo Me sobra todavía mucho Pero muchos pasos Ustedes ya lo están viendo Por la parte de mis piernas No rozo con el volante Esto tal vez viene Un poco más grande Que es la consola central Pero no es algo Que digas Oye Ya me desespero Que nada más voy Y pegue y pegue No nada Eso es algo Que es pasable Básicamente El asiento Pues se ajusta Por todos lados Aunque el volante No tiene ajuste De distancia Es un volante Que solamente Tiene la altura Es algo que no me agradó Del todo Para decir calidad Es lo que les mencionaba Entonces Comodidad Como conductor Pues siempre vas a ir Como copiloto Y se diga Ahí la comodidad Está de sobra Pero lo más importante ¿Cómo está la comodidad Para la segunda fila de asientos? Vamos para allá Y les cuento Comodidad en la segunda fila De asientos Que es lo más importante Porque los ocupantes De aquí atrás Son los que siempre Se están quejando El asiento Lo dejé en la posición En la que yo manejaría Cómodamente No lo moví No lo hice para nada Para otros lados Vean Mis rodillas No quedan rozando Que ese es uno De los puntos Que más se agradece Tenemos espacio De sobra Y además En el techo Tampoco tenemos Ese roce Con la cabeza Con el techo Entonces Otro de los puntos Bueno es que hay que sumarle Tenemos doble salida De USB Una para cada ocupante De aquí atrás Aunque aquí llega Lo interesante Cuando yo les digo Que una marca Nos pone Un descansa brazos Es porque Sabe que la comodidad Para tres personas No va a ser La mejor Viene pensada solamente Para la comodidad De dos personas Claro Podemos meter A una tercera persona Porque no tenemos El bordecito De la transmisión Que eso se agradece Pero ahí es donde Ya vas a tener que ir así Como de Oye que me cuentas Entonces ahí es donde La comodidad Pues ya se ve Un poco más comprometida Básicamente Esta es la comodidad Que tenemos En la segunda fila De haciendos Para Javal Julian 2026 26 24 Ya le estoy aumentando Dos años Así que en conclusión A quienes Dos siete Se va a llevar Nueve De diez estrellas Es una camioneta Con un muy buen precio Que está cumpliendo Lo que es una híbrida Una camioneta ahorradora Y que tu cartera Te la va a agradecer demasiado Básicamente eso fue Javal Julian 2024 Esperemos pronto Tener a su hermana mayor Que es H6 Y por qué no Sus variantes A gasolina Vamos a ver Qué tal se desempeñan Esas camionetas Que llegan también Con una motorización Interesante Y claramente Próximos modelos De la marca No se olviden De seguir nuestras redes sociales Porque estamos muy activos En todos lados En Facebook Instagram TikTok Snapchat Facebook Ya lo dije En todos lados Ahí estamos En la página de internet Stock7noticias.com Para que van a checar El contenido por allá Me despido Yo soy Alejandro Cambero Y ya saben Stock7 En todos lados Bye